Te extraño las cosas que hacíamos, no a ti Make Towers, baby Micro TDAH Be on the drums Hace unos días te recordé Sería mentira decir que no te extrañé Pero normal, el tiempo pasa y cura todo Ahora estoy más tranquilo a pesar de que cada vez estoy más solo En la semana la música suena a poca luz Estoy tranquilo en mi casa probando el frutilú De madrugada la musa y yo rogando a Jesús Me hacen falta tus besos, no me haces falta tú Que te vaya bien Sigue tu camino que yo sigo por el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Y si dices que me olvidaste, juro que yo también Todo quedó en el ayer Sigue tu camino que yo ya estoy en el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Si dices que me olvidaste, juro que yo también Todo quedó en el ayer Ella habla, conocí por Nueva York Ahora está ni que por el ley Sin ti dime que seré yo Que hace la reina sin su rey Ahora me escucha en la estación Queriendo pagarme con traición Te recuerdo canción por canción Pero es que lo que pasó, pasó Robé su corazón como un ladrón Pero tuve que soltar ese vagón Confundí las nubes con el algodón Sigue la mubiangón Te recuerdo siempre que me fumo un blond Me siento vagabundo como un bond Y los videos nunca los borré Pero no me pidas que te vaya a ver El tiempo perdido no va a retroceder Baby, no me pidas volver Que te vaya bien Sigue tu camino que yo sigo por el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Y si dices que me olvidaste, juro que yo también Todo quedó en el ayer Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Si dices que me olvidaste, juro que yo también Todo quedó en el ayer Hace unos días te recordé Sería mentira decir que no te extrañé Ey, pero no normal el tiempo pasa y cura todo Ahora estoy más tranquilo a pesar de que cada vez estoy más solo No, no normal el tiempo pasa y la vez No, no normal el tiempo pasa por la vez No, no normal el tiempo pasa con mi Gracias por ver el video